Como cualquier gran ciudad, Montreal tiene una historia racial de muertes a mano armada, aparte de la violencia y otras conductas policiales cuestionables. Pero el problema del racismo va más allá de la policía. Las consultas del año pasado encontraron discriminación hacia la racialización y pueblos indígenas en todos los ámbitos, desde el empleo hasta la vivienda. Un nuevo informe dice que la ciudad ha hecho la vista gorda en torno a las relaciones de poder entre grupos mayoritarios y minoritarios. La alcaldesa de Montreal dice que existe un racismo sistémico y será abordado como tal, anunciando la creación de un comisionado para liderar la lucha, con nuevos objetivos de contratación para grupos subrepresentados y capacitación obligatoria para contrarrestar la discriminación. Grupos antirracistas están satisfechos con el informe, pero quieren ver más del ayuntamiento y la policía. El primer ministro, François Legault, ha insistido que en la provincia de Quebec no existe racismo sistémico. Sin embargo, ahora está formando un nuevo comité para abordar el racismo y se ha rehusado a utilizar la coletilla sistémico. Legault fue respaldado por varios ministros del gabinete, quienes han experimentado de primera mano el racismo. El primer ministro, Justin Trudeau, tomó acción prometedora a nivel nacional de inmediato. Y así también sugirió que dentro de unos días Ottawa compartirá planes para abordar lo que llamó como racismo sistémico que ha existido durante demasiado tiempo en ese país.